Ya sé que no merezco tu perdón y estoy arrepentido amor Ya sé que no cumple aquella promesa que juntos hicimos Y sé que no podemos ya unirnos Siento que fallado aquella noche yo no pude Resistirme a su perfume Sentí ganas de huir, el deseo me ahogó y en sus redes caí No sé por qué te engañé, por qué jugué con tus sentimientos Quiero que tú me perdones y que nunca me abandones, olvidemos esto ya Quiero volver a revivir, a recordar y a soñar Con aquel mágico paraíso que juntos construimos Pues sin ti no te acabaré, sé todo lo bueno Y estas ansias que hay dentro de mí, quieren tu amor No sé por qué te engañé, por qué jugué con tus sentimientos, me arrepiento Perdóname, no he querido que sufras por mí, créelo por favor No sé por qué te engañé, por qué jugué con tus sentimientos, me arrepiento Me falta el aire, me faltan tus besos, me falta tu aliento No sé por qué te engañé, por qué jugué con tus sentimientos, me arrepiento Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, vuelves por mí para yo estar contento No sé por qué te engañé, por qué jugué con tus sentimientos, me arrepiento Y es tu amor, lo que me mantiene vivo No sé por qué te engañé, por qué jugué con tus sentimientos, me arrepiento Dices que soy culpable de tus sufrimientos, no cumplí mi promesa y hoy me arrepiento No sé por qué te engañé, por mi debilidad, sin ti me quedé No sé por qué te engañé, te fallé, te fallé, te fallé, pero nunca me alejé No sé por qué te engañé, porque tú eres mi vida, porque tú eres mi querer No sé por qué te engañé, perdóname, ya lo confesé, no lo vuelvo a hacer No sé por qué te engañé, si me quieres yo te quiero y nunca más te dejaré No sé por qué te engañé, doy mi vida entera por volverte a tener No sé por qué te engañé, te propongo que regreses para que seas mi mujer No sé por qué te engañé, simplemente perdóname No sé por qué te engañé, pero nunca me alejé, porque no te dejaré Quisiera tener una vez para hacerte solo mía nada más Quisiera tener una vez para hacerte solo mía nada más Quisiera tener una vez para recorrer el mundo llenándote de felicidades Quisiera tener una vez y tú me das y yo te doy, si quieres más te voy a dar Quisiera tener una vez y el amor por siempre reinará ¡Gracias! ¡Gracias!